Es un placer compartirles el análisis de los resultados de la encuesta sobre delitos económicos 2014. Tanto en México como en el mundo, los delitos económicos como la malversación de activos, la corrupción, los delitos cibernéticos o el fraude contable son una preocupación y amenaza latente para las organizaciones de todos los tamaños y sectores. Los delitos económicos afectan directamente a las empresas, fundamentalmente amenazan los procesos básicos y comunes de todos los negocios, como son las áreas de compras y ventas, los pagos y cobros, importaciones y exportaciones, solo por mencionar algunos, desgastando la integridad de los empleados y empañando la reputación de las organizaciones. Una constante que aqueja a las organizaciones es la malversación de activos, posicionándose como el principal tipo de fraude en México con 76%. Las pérdidas económicas no son la única preocupación que las compañías deben afrontar al combatir el fraude. Los encuestados señalaron con un 47% que el daño a la moral del empleado es el principal daño no económico que se presenta. Por último, la percepción a futuro que plantean los entrevistados es la continua preocupación por la malversación de activos con un 37%, y como segundo problema grave son los sobornos y corrupción con 36%. Sin su colaboración no hubiera sido posible la realización de la encuesta. Por tal motivo lo invitamos a participar en la siguiente edición de la encuesta sobre delitos económicos 2015. PWC desarrolla y comparte con usted una cultura de prevención.